Un poquito de testing Un poquito de testing ¿Están ready? Pues go Vale Devontry nois, bandos están bien ¿Verdad? Azul, naranja, azul, naranja O sea, que pa' dentro Vamos a chequear que todo está de manera Correcta Le montré contra Nois Gigi Chicos, así son las cosas Así se las he contado No hay rival para los españoles en primera ronda Pues me he cogido al rival Que será el rival en la siguiente ronda De Krim, Real, Betis ¿Vale? Así que, ahí tenéis No sé ni de dónde son, la verdad Igual debería haberlo preguntado Soy un desastre Voy a hacer una búsqueda rápida Vamos a buscar de dónde son esta gente Equipos Vamos a buscar Se van a ir a Thatcher Vale Eh... Eh... Le montré Dímelo, le montré ¿De dónde sois, chicos? Hay tiempo, hay tiempo Están metando lento Ahí está, así me gusta Le montré ¿De dónde son esta gente? Le montré Son alemanes ¿Y no hice? Y no hice son alemanes Perfecto Derby alemán Me gusta Me gusta, tío Borussia Bayern Borussia Bayern de Múnich Hay que ver quién es quién Eh... Thatcher, Cali Ojo, Máverick ha abierto Thatcher, Cali Me gustan estos vetos Eh... Thatcher, Cali Melusi Nos falta uno más Danoslo, Nois Han vetado rápido Así me gusta Rápido y al toque Nois banea Mira Tiene sorpresa Hace el último veto Vale Pues go Os los pongo ya en pantalla Ahí tenéis Vetos de ambos conjuntos Vetos de Le montré Y de Nois De hecho, vamos ya al mapa No me he dejado nada por hacer No voy a tirar anuncio De que estamos dando A estos equipos Porque, oye Son... O sea, no es ninguno nacional Tampoco quiero meter demasiado spam Sabéis que se está dando el QL Y ya está Necesito, eso sí Un cuaderno y un boli, eh O una hoja O lo que sea Algo Un folio Porque tengo que apuntar Por si Te dejó Pa Ok Eh, me lo apunto Por aquí Le montré Tampoco quiero ocupar Toda la puta hoja, tío Eh Le montré Versus Nois Eh Pepepepepepe What ¿Por qué va lag? ¿Por qué va totalmente lag esto? Dejame un segundo Que chequeo A ver ¿Qué va lag? ¿Por qué va lag? ¿Por qué no he abierto ¿Por qué he abierto la versión Que no es del juego? Va ultra lag Pero es que no hay nada Al cien por cien ¿Por qué va lag? Tengo la CPU Al setenta por cien Los atacantes Van a desarmar Una bomba Puede ser que tenga Por este Vsync Le quito el Vsync La vi de general Vsync Tú Vale, vale, vale Vaya, ya está, ya está Era el jodido Vsync Vale, pues ya está Perdón Arreglado Madre mía Calidad de servicio técnico Tú llegas a este streaming Por la calva Y te quedas Por la calidad Del servicio técnico Han durado los problemas Menos de treinta segundos Espectacular Setup que vemos Con Aruni Ya por parte De este equipo De noise Y setup en la que Aruni Va a estar jugando Ultra agresivo Parece que la idea Totalmente es Aguantar armería Y molestar Lo máximo posible Eso sí, utilidad Pony Tiene Actualmente Cero de utilidad A ver qué es capaz De sacar de ahí Porque el equipo rival Está jugando únicamente Con un Breacher Está Maverick abierto Y están jugando sin él Creo que Se la han jugado Sobremanera Además que De haber ido al piso inferior Hubieran tenido serios problemas Simplemente por el hecho De no tener A ese Maverick Con lo cual Nos quedamos ya con La labor de Nimex Que ha estado buscando utilidad Tranquilamente Tomándoselo con calma Nimex Mientras que aquí Podrían venir Los primeros problemas Aunque Pony Ha tenido finalmente Que rotar Noise Que se va a llevar La primera baja Y cuidado con Pony Que hace espalda La primera baja Fue para Antivirus La vacuna del COVID Va a coger espalda Pony Y lo puede tener perfecto Se le escapa Mal timing aquí Se consigue escapar Yerre Aunque difícil Lo van a tener para abrir Realmente si se les cae Empiezan a caer jugadores Abriendo poco a poco La zona inferior Para abrir De momento Conector Lo va a hacer Enschin Que no sé qué quiere decir En alemán Pero tiene que ser algo Algo potente Y daño que recibe Finalmente Lolo Pédalo En esta zona inferior Acababa con Pony Que intentaba hacer La jugada agresiva Con esta Aruni Poquito prolífico El jugador De momento alemán Cuando sigue El ataque trabado Lento Nimex Limpiando En este juego Vertical Mientras que Sus compañeros En Lemon Tree Se están atascando Por completo En la limpieza De esta zona de Master Y apertura Que no ha llegado todavía Porque No han puesto Mítico Típico Pepo En la zona de Aula Que se va a quedar Sin poner Noise Con una baja más Este MRVN Acabando con Yerre Y va a piquear aquí El Cermate Desde Ático Está loco Este equipo alemán No han limpiado No han limpiado Prácticamente nada Pero quiere llevar Esa vida En Smoke Lo va a conseguir En Shin Y van a intentar Hacer la apertura Se queda En situación De Clats Pero al final Le van a acabar Eliminando Ronda Paranoid 1 a 0 Y jugaron Defensa Niños Y la han Ganado Puedo poner la Ripley Creo Estoy testeando Que todo va bien ¿Vale? Se veía lag Ya no se ve lag Ya no se ve lag Vale, perfecto Ok Todo bien, ¿no? Por cierto Para los que os estáis preguntando Sí, Zorten Sin bordes Ahora Gucci Vale, vale Os he visto agobiaos Os he visto agobiaos Para el agobio Para la duda A Movistar Raiders No se le va a ver Ni hoy Ni mañana Ni el domingo ¿Vale? Ya digo que yo Di la opción De queréis que se os comente O queréis que no se os comente Y cuando das la opción Te puedes decir que no Y punto Y hay que respetar su decisión Al igual que se ha respetado La del resto De que sí Así que Listo Si lo de los FPS Se me ha puesto Al cambiar de versión No sé Ryan Que no juego No juego con Vsync No juego con nada Al cambiar de Vulkan A la otra versión Se me ha puesto el Vsync Cosas que pasan Errores que se cometen Pero bueno, ya está Todo fixed Además no ha sido Ni una ronda lag Ha sido literalmente 20 segundos lag Y ya está Don't worry ¿Vale? Defensa ahora en el piso inferior Voy a apuntarlo De hecho Que es en la zona de la bandería Para el equipo de Nois Y sigue el equipo De Lemon Tree Atacando sin Maverick Algo que veremos Si les pasa factura Por lo pronto No lleva a caer Del equipo rival Con lo cual no debería ser Tan, tan, tan problemático Antivirus Jugando muy agresivo Ojalá juegas igual de agresivo En la lucha contra el COVID Y en sí Que se puede acabar muriendo Lo hace Pony Ya estuvo jugando Antes agresivo Ahora lo hace con un Jagger Y le sale incluso Mejor Bien Pony Pony Hay dos Pony ¿Por qué hay dos Pony? ¿Por qué hay dos Pony? Pues Pony Got Que sigue volando Y Pony Jit Que se llevaba la Open Kill Y Pony Jit Que además tiene control Del Sedax Le va a intentar buscar aquí Nimex No, un problema Aquí otro El Drone que lo tiene Ahora mismo Bastante lejos Y cuidado Que Pony Jit Podría llevarse una más No va a ultes Conejito No va a ultes Le llevan el Drone Ya saben dónde está Ahora debería tenerlo Bastante más asequible Nimex Buscando Aguantando Pony Jit Les llamaremos Pony Jit Y Pony Got ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago yo? Apuntó que estaba Llevarse una más aquí Pero al final Fue Antivirus el que la hizo Se queda solo Nimex Comando en mano Apuntó que estaba De morirse Se queda muy, muy, muy Tocado Cuando va a volver A buscar otra vez El mismo Trade Se lo acaba llevando Pony Jit Ronda para el equipo De Nois 2 a 0 Y de momento Sacando ventajas En defensa No estoy dando Ningún partido De españoles Porque no los hay Los españoles De Spain Nationals Han tenido Todos free win Con lo que No había partido De españoles Para asegurarme No perder Una ronda de Rainbow Y para asegurarme Tener partido En la siguiente ronda Me he cogido Uno de los rivales De los españoles En este caso O Lemon Tree O Nois Los dos alemanes Que van a tener Rival En la siguiente ronda El que gane A Krim Real Betis Es por eso ¿Vale? Tercera ronda Que va a ser Cocina Y Comedor No van a ir a Meeting O sea que Nada raro De momento Seguimos a la espera De que el equipo De Lemon Tree De ese puntito más Ahora van a tener La certeza además Que el equipo Igual está en la planta Intermedia Aquí sí que puede salir Bien la idea De no estar jugando Con Maverick Pero sigo sin encender El pick de Zermit Por delante de Ace Un personaje que les permitiría Abrir bastante mejor Pero oye No estoy aquí para cuestionar La ingeniería alemana Yo no estoy aquí Para cuestionar El cuarto rey Y van a estar jugando De nuevo En el equipo De Noise Con Bandi Bandi para Pony Jeet Espero que vaya todo bien En el streaming Espero que siga yendo Todo bien en el streaming Y lo que no parece De momento De momento Es que vayan a jugar agresivo Los dos castles Que han sido para esta zona Inperior Un castle Desplegado En esta zona De la puerta de cocina El segundo Para La puerta de duchas Y el tercero Y último Para Puerta de servers Una set up De castles Muy 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 cerrada Realmente Van a hacer la del temple En la zona de duchas Hay hueco para el impact trick Quizás demasiado escueto Maestro Que no le quedan impacts Tienen smoke Pero ha gastado las impacts Para conectar Con lo cual Impact trick Que no va a existir Datos más aquí Para El equipo de Que espero Esté tomando nota Y Fijaos Oregón Prácticamente es gratis Contra cualquiera De los dos rivales O sea Muy 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 mal nivel De momento A nivel táctico Muy poquito En cuanto a juego De metagame Yo creo que Si aquí Creamyral Betis Los coge En este mapa de Oregón A los dos equipos Les hace Un Stalingrado A Alemania Hay dos ponis Si hay dos ponis Si que pedo La verdad que estoy igual Hay dos ponis Se está pegando aquí Ali Buscando hacer juego vertical Y va a pillar de gratis Aunque Que rápido Se giraba Pony Jeet No Pony God No Nois Digo Voy a decir un pony Ya que hay dos Estatísticamente es más fácil Que acierte Sigue abriendo Fletch No tiene posibilidad De contestar en el vertical Salvo que Pony así lo determine El ataque ahora mismo Por parte de Lemon Tree Que es totalmente atípico Torre pequeña Y Nitin Anodino El juego aquí del equipo alemán Nimex Con la cacharra La primera Acabando con antivirus Y dejando la ronda en ventaja Creo que por primera vez La open kill Se va para Lemon Tree Que en verdad Que hay que empezar a pronunciar Los nombres muy A formato alemán ¿No? Era Lemon Lemon Suena más alemán ¿No? Suena algo más alemán Está buscando aquí el drone Lolo Pédalo Esto es un nombre alemán Lolo Pédalo Vale Lolo Pédalo Que se lleva La baja finalmente De Pony Y las ventajas Que se amplían De cara al bando De Lemon Tree Esa pared Que está blanda Que podrían utilizar Quizás también Para un posible Postplan De momento Gastando toda la utilidad Lolo Pédalo Y asediando Buscando ya Posiciones Tiene bastante ventaja A apertura Que va a llegar aquí De Enshin No parece que haya Ningún tipo de opción De Impact Y Pony El del Smoke Pony Cod Que se llevaba Una baja más Opción aquí Para Jaikai Que es el alter ego De Kayak Al revés Noiz La baja de Ali 3 para 3 Le ha dado la vuelta Al ronda Al equipo de Noiz Y además tiene ventaja De tiempo Mientras que Kayak Sigue encerrado en duchas Mientras que Kayak Sigue aguantando en baño Parece un piso compartido Y está aguantando Esa zona de duchas Como si le fuera la vida En ello Postura de Lolo Pédalo Que tiene que ser buena Mientras que su compañero planta Va a llegar a hacer el apoyo No a tiempo Enshin Que se queda solo Enshin Que planta Va a poder salir finalmente De la bomba Se va a hacer la zona De torre pequeña A cubrir desde el juego vertical Nos falta por ver La propuesta aquí Tanto de Pony God Como de Noiz Tiene control del Sedax Quizás la posición No es la mejor Quizás Podría cubrirse De una posición Algo más segura Mientras sigue esperando A que vayan a por ese Sedax La primera baja Se la lleva Enshin Acabando con Pony De momento le sale perfecta Aquí la papeleta Le falta solamente J.K. Empieza a buscarle el trade Se esconde tras el escritorio Cuidado con Enshin Que está tocado Intento de defuse Llega al primero Sabe que tiene que ser un fake Cuestión de segundos Se equivocó Enshin Se comió el bait Y al final Le va a dar tiempo Parece que se ha defusado Parece que de sobre incluso Al equipo de Noiz Con lo cual va a ser En 3 a 0 Parece que el partido del Betis Va a llegar pronto Noiz Está pasando por encima Del equipo de Lemon En cuanto a marcador Ahí tenemos Lolo Pédalo Con 3 bajas Enshin con 2 En el bando puesto Antivirus y Pony God Tirando del carro Mientras que Ali y Jerry Aún no han matado Por parte de Lemon Tree Se nota que hay Bastante menos Menos nivel Quizás del bando De Lemon Tree Que de hecho Las setups son bastante raras Y aquí sí que ya Le han dicho Vamos con todo Un Breacher no estaría mal El Maverick me gusta Pero quizás Una Ivana Un Ace No solamente Maverick Vale Pony ex o ex equipo Tiene pinta ¿No? Porque se ponen En el tag Antes Pero bueno Los dos poni Para mí son los dos poni Para mí seguirán siendo Los dos poni Si Betis pierde Una ronda Contra esto Me retiro Ha puesto seis caídos Sí La gente disfrutando También De bueno De El otro Rainbow Podríamos decir ¿No? En Alemania Siempre han sido De pagar de más Recordemos que Le ficharon al Barça Coutinho Bueno Lo ficharon cedido Siempre han sido Muy de De fichaje Caro La setup Ahora que ha perdido La cabeza Por completo Por parte de Demon Tree Con Doca Con IQ Con ese Thermite Finalmente Que no me parece Ni tan mala opción Pero deberían hacer Ataque bastante Estándar Yo cogería Maverick Y lo destinaría A Torre Para ello Spawn en la zona De construcción Es lo más óptimo Thermite Para abrir En esta zona De principal Y tiene sentido ¿No? Faltaría quizás Que esta Sofía Fuera directamente A poner el Pepo En la zona del ventilador Para perder algo menos De tiempo En ataque Por lo pronto Lemon Tree Que destina A Yerre A hacer la apertura Rápidamente En la zona De Master Puede ser también Una opción De hecho Si hace la apertura Arriba Tendría sentido Va a meter una Nade 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 Vale, perfecto Me sirve supongo Rebotada Quita los Bandits Y el call para su compañero De Esto ya se puede abrir Ali con la primera baja del partido Segunda Nade Estaba para Conector La cogemos la vista cenital Bueno, Conector Bueno, Conector Quien dice Conector Dice la esquina de juegos Vale Perdónenme God Que hace vez superior Y quería piquear De hecho Hacia la zona de trofeos La ventaja numérica Que sigue siendo De Lemon Tree Cayó Antivirus también Y realmente Con esta apertura De Master Ni tan mal Eso sí El resto del equipo Que está en cobertura Algo más lejana La conexión La que tiene aquí J Para intentar piquear Hacia trofeos Y hacia la zona de Master God Acabando con Al primero del equipo De Lemon Tree Más De Noise Más de J Kai Del Kayak Inverso Le cayó la llamada Le da igual Le están cortando Cuidado con el Fast Pick Seguir lleva balas Y R Que salva del Headshot A Ali Control totalmente Por parte de J Kai De todo lo que haga El equipo rival C4 Que se va a quedar corto De hecho probablemente Ya retorna el alambre Y más piqueos de aquí De esta Valkyrie Mientras que God Sigue aguantando el bridge De manera totalmente Agresiva La llamada que se va a acabar Y es que no se pueden meter A Trophy Porque no son capaces De buscarle el trade A este señor A Noise Que todavía le quedan dos humos Va al primero Le estaban de ver con un drone Noise Que se llevaba doble baja Lo hacía en la zona de Master Ali para el suelo Enchin Y R Contra Tres de Noise Y J Kai Que parece que se quiere ir Dándole la vuelta Dándose la vuelta Totalmente Por el YR Que va a rotar Que se va a juntar Con Enchin Y la idea ahora es atacar Por la zona de Ventana Grande Ataque totalmente Descoordinado Ataque totalmente Patoso por parte De Lemon Tree Que van a intentar Arreglar a puro aim Ahí vienen Ahí se juntan En la zona de Literas Entran Y mueren La baja Que la hace M-U-R-V-N-N Que la vamos a llamar Marvin Llevaba una baja Y R Que no va a ser suficiente Noise Pone en Literas El 4 a 0 No está existiendo En ningún caso Lemon Tree Está la gente ya De cachondadito Por el chat De oye Partido para divertirse Ahora en la siguiente ronda Esta gente va volando Y nos sorprenden Y nos rompen la cabeza Ya veremos Por cierto Quiero un poquito de feedback Un poquito de valoración De tremendo overlay Que me marqué Que esto Se lo ha hecho papi Esto se lo ha hecho papi Con su espalda Noise Está guardando strats Y calité Tiene pinta ¿No? ¿Qué team español está? Están The Spain Nationals Mavericks Wizards Team Queso Cream Real Betis Movistar Riders Y Death Fox No están ni Ravens Ni la guardería Penúltima ronda Por parte de Noise En este bando defensor En un partido De baja intensidad En un partido Que es un poquito Descalzaperros Poco nivel La verdad El que estamos viendo Por parte de ambos Conjuntos alemanes Pero Oye Aquí Chequeando strats Chequeando estilo De juego de Noise Y haciéndole un favor A Cream Real Betis Que tendrá más info De ambos conjuntos De cara al siguiente duelo Que veremos aquí Siguiente duelo Veremos aquí Ese duelo entre Cream Real Betis Y el ganador del Lemon Tree Contra Noise GG Y también os digo Que hay que respetar A los equipos Por favor Respeto máximo Para los dos conjuntos Os tengo que pedir Las etapas de ataque Que ha vuelto a cambiar Por parte del equipo Del Lemon Tree Van a llevar Ivana Van a llevar Thermite Van a llevar Muchas alternativas Para intentar abrir Las hatches Para poner un poquito Más de velocidad Quizás también Pero están yendo Muy lentos Todavía están en el spawn No hay nada De intento agresivo Por parte del equipo rival Cierto es que aquí Toda precaución Es poca Y si lo están tomando Al pie de la ley Precaución máxima Por parte de ambos conjuntos De cara a no terminar Dropeando A un jugador Demasiado rápido El Olopédalo Cogiendo info de meeting Mientras el que parecía Que ya entraba a limpiar Es Sierra Y quizás El que menos motivos Tiene para hacerlo Simplemente por el hecho De Tener que poner Un poquito de calma No hay prisa Tranquilidad Si pierdes a este jugador Puedes perder mucho Y además Que está J.Kai En la zona superior Era lo que estaban Intentando asegurar Con drones Dos minutos por delante Y este J.Kai Que la puede liar Por completo J.Kai Que como le doy por hacer espalda Y no esté bien colocado Los airjaps De este Nimex Que iba con el primero Va a tener un disgusto Pony Jit Que se lleva la primera Sobre el Olopédalo Y ahora vemos a Este J Que quiere cortar La bajada Hacia la zona De Thor Creo que le va a llegar J.Kai Que ya saben Donde lo tienen Es Ali El que tiene Esta info Y es Ali El que va a ir A buscarle En momento Pocos duelos Ganados Del bando De Lemon Tree Agachado Fast pick A la cabeza J.Kai Baja Importante La que acaba De ejecutar Se revuelve Nimex Lo intenta con esta Nomad Cogiendo la espalda Por la zona De dinero Hay opciones Desde luego Para sacar Algo bueno Algo positivo De aquí No lo va a poder hacer Antivirus Que se lo lleva Cualfishing Y la ronda Que se quede En un 1 para 4 De Yerre Que sabe que tiene Jugadores por la planta superior Que sabe que no tiene La mejor de las situaciones Para intentar llevarse Esta ronda Y que lo va a intentar Luchar con todo Asoma Pony Que termina de rematar Ronda para Noise Ganada en la zona De la bandería Con poquito esfuerzo Pero con Un desempeño Realmente bueno Y ronda de más Que nos deja con Esta replay De la baja sencilla De J.Kai Pum Y a dormir Bastante sencillo Nos falta Una última ronda De defensa Que va a ser En Comedor Un segundo Vale Vale Ahí estamos Última ronda De defensa En la que ya Incluso se permiten Aquí el lujo De pillar Kapkan En la que espero Que no vuelvan A tener a maestro Gastando las impacts Para abrir Coberturas O conexiones Está guapo El overlay Gracias Está bueno El overlay Gracias Qué bonito Así que ya digo Que Papeleta Aquí La que tiene Para intentar La remontada El equipo De Lemon Tree Complicada Dejémoslo En Complicada Y de hecho Si que veo que van a spawnear aquí Siguen sin jugar con Ace Ivana que no está marcando diferencia De hecho Lo máximo que hemos visto de Ivana Ha sido abrir Un castle Y se antoja poco Volven a hacer la setup De los castles Castle en server Castle en duchas Y castle en la zona de La puerta de cocina Hacia verde O sea que la setup Es exactamente la misma Eso sí ahora Mucho más agresivo El equipo De Lemon Tree A la hora de tomar Torre pequeña No hay nadie por ahí Ahí van a colocar rápidamente A Ali Protagonista de la ronda En el momento en el que empiece A dar martillazos Cuidado con los C4 Sé que pueden ser Precisos De hecho Esas balas eran de noise Punto Estaba de llevarse la baja Sigue abriendo Ali Sigue buscando la noise Que puede tener la ventaja C4 Por parte de Antivirus A volar Ese sledge Bastante predecible También su posición Poquito que decir aquí C4 Y para el piso Y pony haciendo espaldas Cuidado con pony Que puede venir por la zona Opuesta del mapa Aunque de momento Tampoco va a tener Nada que decir Le podría estar cortando Lolo Pédalo Tenemos que va a soltar Justo Cuestión de timing Es este juego Y va a empezar a amenazar Aquí a noise Un noise Que se atreve Incluso a piquearle Un noise Que no lo ha dudado En ningún momento El ojo y piquearle Antivirus Acabando con Enschin Y es una ronda En la que noise Podría poner fácilmente Ese 6 a 0 Spoteado Capkan Baja A través del juego Vertical Por parte de Nimex No la va a poder rematar Que lo va a ver ahora Cruzar Ahí le ha visto De hecho Con calma No lo remata No lo encuentra Van ir a por él Cuidado eh Cuidado el servicio De asistencia Cuidado eh Que la puede tener Nimex Remataba una baja Y quiere la siguiente Pero se pone Tonto Go Que a punto Estaba a llevarse A esa nomad Un minuto por delante Ventaja numérica Que ha reducido Un poco el equipo Del Montri Pero Sigue existiendo Sigue siendo suficiente Quizás para que Noise como digo Se vaya con resultado Gafas Al bando puesto Los españoles Puegan en la siguiente ronda Ante la pregunta Está copando Ahí va Ahí va Ahí va Ese maestro Molestia suficiente Para alejar a la Ivana De la zona El olopédalo Con la baja De Noise Cuidado con El olopédalo Que se puede meter En zona comprometida Sigue castigando Ese maestro Que ha roto Prácticamente Todos los kairos Ante la atónita Mirada de Yerre Y de Nimex Entrando El olopédalo Le quiere romper El escudo No hay utilidad Para denegarlo Y se queda Vendido aquí JK Se va a llevar la doble Gracias a JIT Con los Nimex Ve al primero Se elimina Ve al segundo Se combina Nomad Se queda sin balas ARX Players ARX Players Cross Manos unidas Con usuarios de Apple Normalmente Quedarse sin batería Justo en el peor momento Posible Ronda Que anota el equipo De Noise Y que pone El 6 a 0 Un ataque Y será Partida Y siguiente ronda Y será rival De Crime Real Betis El equipo de Noise ¿Qué os pasa con el lag? ¿Cómo que lag? A ver Quito una cosa por aquí Esto no Esto Vale Vale Defensa de Lemon Tree En la zona de Niños No sé qué está pasando Por el chat Pero El rango No marca No sé qué os pasa Con el lag Gente Cuando abres la cámara En la zona de desguace Se laggea ¿Qué? ¿Really? Creo que he tabulado Y era la movida Creo que tabule Pero vamos Que siempre se puede Intentar hacer algo Para el siguiente partido O para mañana Incluso Por ejemplo Delimitar FPS Es que ahora mismo Está el juego Tirando a 240 FPS Y no hace ninguna falta Porque al final Lo tengo en modo En modo ventana Y no está yendo A los hercios Que dice que va Con lo cual Lo que no quiero Es que vaya el lagge En ningún momento Que por eso Tengo un PC De la puta NASA ¿Sabes? No debe ir el lagge En ningún momento Jake cae haciendo apertura Más que típica Ya en esta zona Que cada vez Se hace menos La apertura abajo Y cada vez se hace más En la zona superior Así que va De momento Perfecto Goz con la primera baja Sobre Ali Que se equivocaba Pillando con este Dove Y momento Ahora delicado Porque Lolo Pédalo Y Enshin Vienen por el piso Inferior A hacer daño A esa apertura Cuidado con el C4 De Enshin Que lo lleva calentito Ha visto Cruzar ya uno Augé en mano Y quizás Intente tirar Ese C4 Para La planta Superior No sé si Tienen info Porque Nois No le está cortando En ningún momento Enshin Que va a fallar Las balas Bajas De Nimex Y de Marvin C4 Que vuela Y C4 Que deja Injura Nois A Marvin Perdón Y Antivirus Que finalmente Le va a poder levantar Cuidado con Enshin Además que quiere más Quiere seguir haciendo pupas Se quedan solo El Y Lolo Pédalo En una defensa En la que lo van a tener Bastante complicado Pero esta toma de la espalda Es buena Se queda ya solo Enshin De hecho se acaba de desvelar No saben dónde Esperarle Situación de clash Que nos va a dejar Con el 7 a 0 Para Nois Que avanza Y será rival De Krim Real Betis Buen partido por parte de Nois Bastante superior al equipo De Lemon Tree Y los veremos Vamos a los alemanes Contra el equipo español En la siguiente ronda ¿Qué? Espérate Voy más Música Música